Muy buenas a todos, aquí seguimos con Assassin's Creed Vamos a ver que tal nos va hoy De momento va todo perfecto Todo sea que empieza a grabar y se nos hunda la conexión Vale Vamos a ir a la guerra que dejamos a medias en el último capítulo Porque madre mía Madre mía lo que me costó aquello Y para eso vamos a completar El último campamentillo aquí que tenemos Que era este de aquí que nos faltaba por ver De interrogación Así que por el camino he visto A un mercenario que simplemente andaba Caminando por el mundo Nivel 29 ¿Sabes? Estás como para enfrentarte a él Luego tenemos otro por aquí Nivel 18 Nos pule como quiere, tenemos todo el mapa Hecho, bueno nos falta aquí una Que cuando estemos por esta zona nos podemos acercar en un momento O sea que sin problemas Y el resto está todo bien mirado Esta cueva aún no puedo pasar Echar un vistazo por si acaso Y ya veremos a ver Así que nada, lo dicho Bueno aquí tengo una misión de esta Se habla con el otro de las termópilas No, una misión de esta No, esta es Es de las guays Así que luego nos pasaremos a las termópilas A ver que se cuenta leónidas Bueno vamos a calentar aquí un poquito Vale ya sabéis Un campamento Tenemos que robar un tesoro Y matar a un capitán Vale el capitán es ese Yo creo que A ver tienen escudos No y la mayoría son al que nos Vale vamos a hacer una cosa Nos vamos Esto de las habilidades De que solo puedas llevar cuatro Es como Ah Quitamos esta Y metemos esta Venga del tirón Yo creo que ahora mismo de momento La cosa va bien así Entonces tal que hacemos así Uy se me ha ido de rango justo cuando le he dado al botón Bueno pues nada Nos cargamos a este Aquel hay que ir por detrás A ese irán ahora a verlo Pero no pasa nada Pues hay dos mascotitas muy ricas Eh Bueno esto es un papanatas Lo vamos a acribillar aquí del tirón Esa es la buena Nos llevamos el tesoro Mira con esto ya habéis Completado el campamento Que te parece Eh De tan mal ¿no? Nos cargamos a este Que si que lleva escudo Vale hay Su experiencia Su experiencia Vamos Vamos a hacer esto Que nunca lo hacemos Vale Otro menos Este que no se va a enterar Ni de la misa en la mitad Esto Dale dale Este se nos ha quedado A medias Pero no pasa nada Completamos el trabajo Chau Que buena Dale duro Dale duro Ahí Venga sangre Para todos los lados La virgen Y aquel de allí Le hacemos una de Mira como corro Mira como corro Te asesino Una chavala A lo ¿Cómo se llama este? Madre mía Me le he cargado A lo Bras ¿Eh? He saltado ahí Se le he clavado en todo el cuellaco ¿Qué tenemos aquí? Un pajarraco No tengo más el cadáver Todavía Está calentito Por aquí nada Vale Pues nada Me llevo las armas Y nos vamos del tirón Vale Pues ni tan mal Ok Pues campamento listo Si tuviésemos la habilidad De domar animales Mira Tendríamos el león Mira, mira Que tensos se pone Loco Que tensos Llego Mete la zarpita ahí Bueno Venga va Vámonos a la guerra No perdamos tiempo A la guerra A la guerra A la guerra está por aquí Así que vámonos ¿No puedo hacer viaje rápido? ¿What? Dios de veros O sea Me pone nervios No puedo ir a la guerra Porque tengo que salir del campamento ¿No? Vamos a salir del campamento primero Vale Salimos del campamento Luego voy a buscar La opción de quitar la mierda De las fotos esas Vamos ahí Grande Bueno Pues aquí estamos Entonces Vamos a ir en dirección A la guerra Al ataque Nosotros siempre al ataque Y esto nos queda Tal que por allí Venga Salta crack Salta Ahí lo Uf Muchacha Siempre te revientas ¿Eh? A ver Fogos Fogos hijo Ahí lo tienes Venga Estás buena Nivel 18 Nivel 18 Venga Crack Nos vemos en el futuro ¿No lo cargamos? No, venga Que me vengo arriba Y pasa lo que pasa Vámonos Ahí le he dejado Tieso Menudo Menudo paz Se ha llevado O cruzas en camino Un oso Un oso ahí Está muerto el oso Un oso muerto Que bonito A ver caballito Quédate aquí Crack Que nos vamos a la ¿En serio? Mira Lo salto ¿Quién dijo miedo? Mira como salto Mira como lo salto No, tendré que quitar al caballo Te digo yo que Te digo yo que Venga Vamos Mira que grandón ¿Eh? Vamos Crack Pero si le he dado a hablar ¿Por qué le Me lo estás diciendo en serio? Me lo estás diciendo en serio Se me ha ido a la olla Pensaba hablar con él Pero claro Se me ha ido a la olla de esa manera Un momento Cracks Que yo he venido aquí Para hacer una misión Habla conmigo Que me quieren matar tus colegas Bueno Pues le hemos liado un poco No pasa nada Pero vámonos de aquí A ver Crack ¿Qué haces? Oye como esquivo Como esquivo ¿Eh? Ahora sí Vale vámonos Vámonos Que se ha puesto la cosa ¿Por qué tío? Es que Pero que le he pegado sin querer Pero que no puedo caer Es fácil Que me muero de la risa y todo Póndete aquí Póndete aquí Crack ¿Por qué no me cubre esto? No me ve No me ve No me ve Ay oh ma Ay Que le he pegado sin querer De verdad Que yo no quería Os lo juro Que Es que Está el botón ahí Está el botón ahí El punto amarillo ese Que me llama Y Pero que Que de verdad Que no tenía ninguna intención De pegarle un puñetazo a ese tío No me hagáis asesinaros Quiero Venga Esta es la cosa complicada Y ahora que hacemos loco Que no divisáis nada Que os vayáis a casa Que ha sido un error Que es que os pego sin querer Si es que me puede la ansia Que os pego sin querer Que os largueis a casa Que tenemos una guerra La dejamos escapar Pero eso no puede repetirse Si vuelve a aparecer Si vuelve a aparecer Si vuelve a aparecer Que no escapará con vida Tira que al final me caliento Vamos Tira para casa Que me estoy calentando ¿Ya? Se ha pasado el peligro Ha hecho aquí como un ¿Sabes? En plan de Bueno yo voy a ir saliendo Con lo que viene a ser la calma ¿Vale? Como si no pasase nada Vale Si, si que pasa Pero ¿Pero por qué Estéis tan tensos? Vamos a ver A ver Que ha sido un error Que yo vengo pacíficamente Pero que es que ya Me estoy calentando Que lo mismo pasamos A error A que saco la navaja Y te rajo las tripas Y las meto en un cesto De un canasto Que me estoy poniendo Un poco tenso Iros para casa Que cuando estoy Con esos días Es que se me saca El cuchillo a pasear Y es que no puedo parar Que es que me pongo Pin, pan, pin, pan Y que no paro Vete a casa Si, quítate los mojitos De la cabeza, anda Vete a casa Que me estoy calentando Yo voy a salir ¿Vale? Yo voy a hacer como que salgo Y me voy Ahora Que si bien tú quieres venir A seguirme Lo mismo recibes Yo ahí Claro te lo he dejado Ahora tú haz lo que quieras ¿Ves? Yo con la calma Me estoy yendo Así Como el que no quiere Como el que no quiere la cosa Con toda la calma ¿Ves? Mira, un lobo por el fondo Cuidado que os va a comer el lobo No seáis insensatos Que os va a comer el lobo A ver Vamos a ver Mira, ¿ves? Al final nos ataca el lobo Si es que lo estoy diciendo Bueno, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Es que se va a calentar la cosa Es que lo estoy viendo Se va a calentar la cosa Y nos vamos a poner todos muy tensos Yo sigo yéndome Como el que no quiere la cosa Con toda la calma del mundo Eso es Ahí estamos ¿Ves? Con tranquilidad Buenos alimentos Todos contentos Todo tranquilo Tita ciervo Que no está la cosa Como para jugar Ahora yo Con la calma Que me caracteriza Eso es Voy a hablar con este señor Señor Vayamos a la guerra ¿Ves? Así sí Cállate Que casi reviento tu pueblo Cállate Vamos a luchar Y cállate Bien Nos alegra contar Con tu espada Vamos 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 a liberar tensión Ay La buena guerra Vamos a liberar tensiones Y vamos a empezar Por este Cargamos Y Ojo ¿Y tú a qué vienes? Que estaba yo cargando Mi ataque súper guay Para tu colega A ver Quita en medio Ojo Ojo ¿En serio venís así? Bueno Pues nada Nos pondremos agresivos Ojo Ojo Venga Vale Aquí Espera Vamos a Vamos a hacer aquí Una cuestión Y es que nos vamos a volver A cambiar la habilidad Del escudito Nos lo vamos a poner Por la de matar a distancia A ver Vamos a ver Aquí se lo quito primero Ojo 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 A ver Crack Venga Otro Menos Uf Como le he esquivado Como le he esquivado A ver Crack Me estás cansando Es que Es que el escudo te dejo Ya tengo otro preparado Cierto Ojo Ojo Dame un segundo Dame un segundo Dame un segundo Ahí lo tenemos Vamos Que os pega a los dos Vamos Crack Uf Como Uf Menudo criticazo Loco Dame un segundo Dame un segundo Venga Y así Nos damos tiempo A que se recupere la otra Vamos Ay A ver Tú Crack Tira para allá Vamos Hombre Si estoy dando A cubrirme Macho A ver Quita en medio Uf Que hacen Tres seguidos Vale Venga Estos hacen Tres seguidos Uf Como te he esquivado Eh Impresionante Menudo criticazo Loco Así me gusta Que me dejéis espacio Para luchar Venga ¿Qué sigues? ¡Hola! Menudo paliza Les está dando ese ¿No? ¿Qué quieres pillar? ¿No? Venga Venga Lo primero el escudo A volar Anda Anda Que llamas A tus Colegas ¿Eh? ¿Qué le has dado A distancia ¿O qué? Vamos Vamos a ir curándonos Mira, mira Que te revientan Anda Bueno explotado Uh Que vienes Como con amigos Porque has visto Que has pillado Quita Anda A ver No Uf Chaval Ido a pararle El criticazo ¿Sabes? Anda Que os veo Venir a la legua Uf Ahí Ahí aunque le vea Venir Venga Dale Dale duro Dale Ojo Venga Lo mismo te doy ¿Eh? Uy Que viene el otro Toma Si es que aunque tengáis Vale No, quieto Voy a cargar yo también Lo mío Anda ¿Qué ha pasado? No No te sacas del campo de batalla Que la liamos Ahora que estamos luchando aquí La tranquilidad De todos los alimentos Toma Toma A ver Un momento Que te voy a dar la del pulpo Así ¿O patadita? ¿Tienes pataditas? Toma patadita A ver No me puedes estar dando Mientras pego a otro Porque así No ganamos la guerra Madre mía Madre mía No, pero quítale el escudo al otro Le da a quitarle el escudo Y ataca el que no es A ver Vamos a quitarnos gente de en medio Uno por aquí Vale Nos curamos Por ahí Atento que voy Mira Vamos 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 Venga Vamos 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 Uf Chaval Esto sí que va a durar Esto sí que duele Uno menos por aquí Te quitamos el escudo Damos un golpe a los dos No pasa nada Venga Nos lo cargamos Le tengo Le tengo Le tengo Es mi patada espartana Toma No, 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 no Uf Chaval Eso había que esquivarlo Eso había que esquivarlo No A ver Cárgatelo ya Por Dios Tira para allá Venga Va Va Esa es la buena Esa es la buena Estamos a la par Tengo que empezar a cargarme A esta gente rápido Vamos Remátale Venga Venga Más, más Un capitán allí Vamos a por él Sígueme Canelo A por el Capi Venga Fuera Escudo Y vamos a acabar con esto rápido Que estamos perdiendo la guerra A ver Venga Otro capitán Nos cargamos a este rápido Venga Esa es la buena Remátalo Uno más Vamos Vamos Casandra Que viene otro flipado De la vida Mata al capitán enemigo Le tengo, le tengo Aguanto los golpes Ahí lo tenemos Aguantando golpes Que hace A ver No veo más capitanes No Vale Vamos Vamos a pulir unos cuantos aquí ¿Qué hace? Ahí, a los dos De dos en dos Porque yo soy Casandra La espartana Uf También te digo que la espartana pilla, eh Vamos ¿Qué hace? A traición ¿Por qué le doy al que no es? A ver Qué buena, qué buena esa A ver Me estáis cansando Uf Me estáis cansando Y me estoy poniendo fino, eh A ver Tú Fuera de aquí Esa es la buena Vale Venga Que necesito Ahí Poder curarme Otro capitán Otro capitán Oh Dos contra uno A ver Vamos Vamos a hacerlo Con tiento Tú Fuera Ahí Venga Que estamos ganando la guerra Nos queda poquito No sé qué has hecho ahí Pero me encanta Has roto tu defensa Para que te reviente Vamos Vamos Como un chufo, eh Hemos quedado cuatro gatos Pero cómo Cómo doy, macho Cómo doy Nivel 15 Hay dos moraditas Qué rico Camilo El sacrificador Ha muerto Me he cargado a un Algo me he cargado Soldados eliminados 23 Ni tan mal, ¿no? Capitanes eliminados 3 Somos Semos unas máquinas Mando un logro Hero for hire Enforjado a golpes Madre mía, loco Pues ya está, ¿no? Me he quedado solo Hola Hay Hay alguien Que lo mismo me han dejado aquí tirado ¿Sabes? Pues nada De gratis Territorio conquistado Este es el de nivel 18 ¿No? Venga a casa Vale, tenemos por aquí Nada Una misión De estas esporádicas Tenemos por aquí Otro crack De nivel 29 Que estas que voy Y pues nada Vamos Bueno, el inventario Vamos a ver qué nos han dado Oro, que ni tan mal, eh Mirá, empiece luego A ver, nivel 15 Más 2% de daño al todo Que pone él Pero yo digo Al 8 en combate Oye, pues ni tan mal, eh Ni tan mal, eh Esta ya podemos quitarlo Ahí, en el tirón Ni tan mal El arquito ese, eh También te lo digo Y por aquí, a ver Vamos quitando estas cosas Estamos a punto de subir A nivel 17, eh ¿Quién lo diría cuando empecé? Vale Es mejor la que tenemos incluso Siendo un nivel menos Ahí lo tenemos Y esa la dejamos Por si las moscas Vale, esto por un lado Eh, por aquí 8 de daño 10 de acumulación elemental Y más 2 a todo 8 por veneno 9 de asesinato Y 5 de alina Por asesinato 5 de por ciento de alina Me enchufla bastante bien Estoy por cambiármela ¿Qué tal se me ve? Vale, nos quedamos así De momento For the moment Esta si me la cambio Y ya está, ¿no? De cascote No es que avancemos mucho Vale Pues nos quedamos así De momento Mercenario ¿Sabes cuántos mercenarios He descubierto? Aquí me queda Por cargarme a 2 Nada más ¿No? Bueno, 3 1, 2, 3 Muy bonito Pues ya está Aquí tenemos a otro De rango 5 Esto ya son Niveles de otro país ¿Eh? Aquí está el mastodonte A ese me lo colgaré En la arena Seguro Vale Pues ahora Miramos misiones Eh, bueno Tenemos dos ramas ¿Vale? La que es la parte de De nuestra familia Por así decirlo Y luego la que es La parte de De caza del culto ¿Vale? Vamos por esas dos ramas Entonces Un montón De secundarias Contratos Matalieres espartanos Por toda Grecia Saquea tesoros nacionales Por toda Grecia Las iremos completando Según vayamos Y en la que es La principal Principal Tenemos que ir Hablando Bueno Vámonos a hablar Con ¿Cómo se llamaba El hombre este? El despertar De los recuerdos Con Erotodo Erotodo Todo 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 Menudo paseo Tengo hasta Erotodo Así que ¡Fobos, hijo! Llevame un rato A cuestas Que me canso De andar Venga Del tiro De una ¡Ay! Como se está practicando Tú sí que sabes Voy a hacer un viaje rápido Llegar y tal Pero mira Si engancho alguna de madera Por el camino La madera nunca está de más Y un pal de ropa Ahí lo tienes Esa es la buena ¿Cómo es que? ¿Qué grande suya? Venga, del tiro ¡Uf! Ahí tiene una madrita Que no le he cogido Fallo técnico Las veo tardes ¡Ah! ¡Es una piedrecilla de nada! ¿Cómo que? ¡Ah! ¡Ah! Además, el que saltas el caballo Tienes que hacer nada Te quejas tú Y el caballo no dice ningún Y el que salta es el caballo Y tú estás ahí ¡Ajá! 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 ¡Madre mía! ¡Vaya salto ha dado! ¡Ajá! ¡Ajá! Pues poco se dice Que acabamos de conquistar Dos regiones ya Para los espartanos ¿Eh? Ahí es nada Bueno, vamos a subir la colina 260 metros Pues la verdad es que aquí Así se viaja rápido ¿Eh? No quiero comentarlo yo Pero lo mismo Tardo menos que el ave Así que a ver Que es más rápido ¡Uh! Maderita Ahí lo tenemos Otras cuatro de olivo Madre mía, ¿eh? Qué esfuerzo se hace el caballo, ¿eh? Te quejas tú Por él y por el caballo Ahí estamos ¡Ela, ela! ¡Ela, ela, canela! Dale, mendruguete ¡Ela, ela, ela! O sea ¡Ela, ela! Así te pasa todo el día ¿Sabéis? Así cuando voy fuera de cámara Así es todo el día Y cuando la tiro por barrancos Ya ni te cuento No saques la espada Que no vamos a luchar Maderita rica ¡Vamos! Eso digo yo ¡Vamos! Que quedan 400 metros Y parece que llevamos Dos kilómetros ¿Sabes? ¡Salta, salta! ¡Hija! Esa es la buena Ahí Quítate vida Anda Comparte un poco Con el caballo 180 metros Bueno, bueno, bueno Que llegamos a este móvil ¡Loco! ¡Salta, Casandra! ¡Salta! Hasta luego, Fogos Fogos, hijo No te preocupes Descansa No te muevas de ahí No, no De verdad Fogos, hijo ¿Respiras? Bueno, Fogos Descansa Que... Que... Que ya puedo seguir andando Tú, tranquilo, ¿eh? No No te muevas, Fogos Tú con toda cama del mundo Que lo mismo No lo hemos cargado Bueno, vamos a ver Qué bonito, ¿no? Que se lo digan al caballo Aquí reposa Leónidas Aquí reposa Leónidas Menuda Oye, ¿puedo hacerme un foto? ¿Fotón aquí de estos? Así en plan Para la posteridad Me podía cambiar el casco También te lo digo Espera Quieto Quieto Que se viene la épica, ¿eh? Atento Fotón del 15 Si me acuerdo Pondré esto de miniatura Vamos Un poquito de arriba, ¿no? Un poquito de arriba No, pero se tiene que ver Todo... ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! Hacemos foto ¡Menudo fotón, loco! Ni tan mal, ¿no? ¡Madre mía! ¿Se me ha quedado pillado esto? Ah, no Vale Nada Seguimos Sí, sí Tengo piezas mejores Pero no las quiero Porque soy yo Casandra Si cierras los ojos Casi los puedes escuchar Si cierras los ojos No veo crack Los últimos gritos de guerra Antes de que muriese El último de esos Varientes espartanos Sus voces se apagaron Ese día Pero su gesta Será cantada eternamente 2018 Te la estoy contando Como lo oyes Fíjate si será No sé si cantada Pero sí narrada Hay que irse Oye, dime ¿Qué hacemos aquí, no? No me trajiste aquí Para hablar de espartanos muertos ¿Qué tienes en mente, Herodoto? La batalla de las termópilas Todavía retumba En nuestros corazones Pero aquí La sientes En los huesos Aquí solo quedan fantasmas Me preocupan mucho más Los vivos Extiende tu lanza ¿Mi lanza? ¿Para qué? Quiero comprobar algo A ver ¡Vámonos! 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 ¡Tolpechote, loco! ¡Oh, el malo mal oso! ¡Oh, el malo malo! ¡Anda! O sea, no te la esperabas, ¿eh? ¡Menudo era Leónidas! ¡Madre mía, que eres un vago, loco! ¡Calma! ¡Estoy bien! ¡Las historias son ciertas! ¡Esta es la lanza de Leónidas! ¡La hoja del héroe! ¡Ja! Sabía que la lanza haría eso Pues no, no tenía ni idea ¿Por qué no auxiliaron a Esparta? ¿Qué le sucedió a Leónidas? ¿Qué le sucedió al traidor? A ver, ¿qué le sucedió a Leónidas? Creo que le hemos visto bastante claro Lo acaban de reventar ¡Pero! Se lo voy a preguntar ¿Por qué soy así? ¿Cuándo hay esa? Hasta luego, crack ¿Qué fue de Leónidas después de la batalla? Jerjes era célebre por el respeto Que mostraba ante un enemigo valiente Pero Leónidas Le enfureció de tal manera Que le cortó la cabeza Y la clavó en una pica Luego se libró otra cruenta batalla Aunque los espartanos reclamaron sus restos Y los enterraron aquí Ahora descansa donde le corresponde Yeah, baby ¿Qué le sucedió al traidor? ¿Qué le sucedió a Eji antes, el traidor? El rey Jerjes le pagó generosamente Pero la traición engendra traición Pusieron precio a su cabeza Y murió como vivió Como un cobarde Yeah, baby ¿Por qué no auxiliaron a Esparta? ¿Dónde estaban los aliados? Los espartanos no fueron los únicos Que hicieron frente al ejército de Jerjes Acudieron muchos de toda la élade Para ayudar a Leónidas Y a sus trescientos Pero el poderoso rey Vio el miedo en sus ojos Y los mandó de regreso a sus casas A mí me parece una locura No valentía La Pity había profetizado Que Esparta perdería su libertad O a su rey A manos de los persas Leónidas tomó una decisión Sí, bueno Eso sin contar Lo que le pudieron decir A la Pity A que dijera Sabías que iba a pasar esto No lo sabía Pero lo sospechaba Hay un lugar que estaba convencido De haber soñado Hasta hoy Una estructura muy peculiar En la isla de Andros Con formas misteriosas Esculpidas en la piedra Nunca vi nada igual ¿Quieres que tarpemos rumbo a Andros Para que puedas enseñármela? En mis viajes Había oído rumores Sobre una antigua civilización Un pueblo que estuvo antes Tu lanza y ese lugar Están conectados ¿Qué pueblo es ese? Has mencionado a una gente Que estuvo antes ¿Quiénes eran? No eran dioses Pero vivían mucho más Que cualquier mortal Y eran mucho más inteligentes He visto símbolos extraños Grabados en cuevas Que sugieren que hubo Una antigua civilización Que nos creó Y que nos trajo el fuego Pero Zeus culpó a Prometeo Sí Pero quizás el águila Se ha estado comiendo El hígado equivocado Muy bien Pues iremos Iremos a Andros Gracias a ti Heródoto Confío en ti Veo que lo entiendes Haré todo lo que pueda Para encontrar a tu madre Te lo prometo Pero Primero tenemos que navegar A la isla de Andros Nos veremos en mi barco Claro que sí, crack Porque tengo un barco, ¿sabes? Tú que miras, león Que te reviento Que es un trozo de piedra Pero soy capaz de reventarte, ¿eh? Pues no está nada mal Bueno, pues nos han contado Tengo un bichillo aquí O sea, es súper rápido Pero soy capaz de cogerle, tío Es increíble Es súper mini Es un mazo rápido Y vuela No sabía que volaba Qué crack el bicho Vienes con nosotros Como mercenario Heródoto me ayuda a dar con mi madre Cuando pediste ayuda a los dioses Pusieron a Heródoto en tu camino Igual que a ti te pusieron en el mío Sus caminos son inescrutables Y solo podemos seguir sus indicaciones Quizá tengas razón Heródoto y yo tenemos enemigos comunes ¿Como el Pénor? Forma... O... Formaba parte De un grupo muy poderoso Llamado el Culto de Cosmos Que controla la Hélade Por medio del oráculo ¿Controlan el oráculo? Imposible Apolo no lo permitiría Ahora andan buscando a mi madre He de encontrarla Antes que ellos ¿Y qué? ¿Ya que están? ¿Les harán daño? ¿Todos los que se les ocurren? ¡Pobre Hermes! ¿De dónde habla? El oráculo corrompido Y ahora este culto ¿Sabemos quién está al mando? No lo sé con seguridad ¿Pero... ¿Qué? Podría ser mi hermano ¿Tu hermano? Por Zeus ¡Qué vida más complicada! Dímelo a mí ¿Pero por qué no os miréis Cuando os habláis? Pero no te preocupes El culto de Cosmos Tiene ahora tres enemigos Y uno de ellos Lucha como Atenea Y caga a truenos como Zeus Haremos que caiga la ira De los dioses sobre ellos ¿Siempre es tan positivo? Sí ¿De dónde habla el otro? Eso me cae bien Poseidón Llévanos a Atenas Primero Hemos de ir a Andros A Andros Pues Vale Si vamos rumbo a la guerra Tendremos que hacerle Algunas mejoras A mi barco ¿A qué te refieres? A que es viejo Puede que no esté En su mejor momento No me lo podrías haber dicho Antes de zarpar Por Poseidón ¿De dónde vamos a sacar Los suministros? Mi padre me enseñó Que el mar toma Lo que necesita Y eso vamos a hacer Vemos la suerte Háblame la cara En estas aguas Hay muchos piratas A los que podemos abordar ¿Pero si no estás hablando? ¿Estás borracho? Ahora que tenemos Los recursos necesarios Ahora si me estás hablando Podemos mejorar El casco del barco Calabados seamos Pero si no te tienes en pie Si estás tobeodo Anda Guarda Guarda el cuenco Que no te tienes en pie ¿Y el otro de dónde habla? ¡Sal de las profundidades viejo! ¿Está Leró todo loco? Nivel 17 De gratis Pues nada El otro Hablado de las profundidades Este está borracho Y no sabía De a quién hablar Pues nada ¿Y esto qué es? Interactuar Ojo Tienda Recuperar Tienda Tienda ¿What? ¿Y qué hago con esto? Desmontar Vale, es la tienda ¿Y qué me vende la tienda? ¿Mis propias cosas ¿Me vende la tienda? ¿Me lo estás diciendo en serio? Capacidad de equipo 39 de 350 Capacidad de almacén 0 de 350 ¿Y si? Tienda ¿What? Hay que probar esto A ver, por ejemplo Con esto Tienda Capacidad de almacén ¿What? ¿Que lo guardo en la tienda? ¿O? 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 ¿Qué? ¿Ojo por cierto Esta espada acá Que no la he visto antes 354 Más 8 de daño Soldados atenienses Que me la puedo poner Cuando tenga que Fuggar a los atenienses 8 de daño por asesinato Y 4 en espadas Vale, es lo mismo Lo único Estas 9 en espadas Y encima tengo los combos Perfecto Es que, claro Le doy a la tienda No sé si lo vende O no lo vende, tío Porque, claro Supuestamente Cuando le doy a la tienda Lo guarda, ¿sabes? Pero es como ¿Hola? Igual que este ¿Ves? Capacidad de almacén 2 de 350 Entonces yo voy a recuperar Recuperar Y recuperar Ok Vale, entonces Se supone que es para guardar O eso espero La verdad Porque voy a guardar Las cosas guays Y chachis De momento las armas Hago un casquito Este 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 Los moraditos ¿Sabes? Este Este Vale Los moraditos Los guardo Los azules Ni fu ni fa Y los naranjitas Es que los llevo puestos O sea que del tirón Vale No os vayáis muy lejos Aquí os quedáis Perfecto A partir de ahora iré guardando Armaduras Para ir interactuando Bueno vamos a ver Tenemos un nivel nuevo Habilidades 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 Tengo un nivel nuevo De las que más uso No puedo Subirlo Este si que puedo hacer Más daño Estos son 20 metros Y estos es que La verdad es que La habilidad de caza Esta apenas uso Tengo que aprender esta Para luego poder Lanza de leónidas Artefacto Lanza usada por leónidas En la batalla De las termópilas Emite la estrella de energía Que amplifica El instinto guerrero Nivel 1 de 6 Vale Y como Como subo Esto No lo sabemos Esto no hace nada Esto no hace nada Vale Entonces La cuestión es que Esta si que me deja Subirla Vale Vamos a A mejorar La protección Vale Vamos a mejorar Un poquito La protección Porque Porque nos viene bien Mejorar la protección Ya tendremos tiempo De coger más habilidades Que no me caben En el inventario Así que Ahora vamos a ver Las misiones Que tenemos No quiero ver los mercenarios No me interesa El mapa Vamos al mapa El mapa El mapa El mapa Vale Supuestamente Tengo que atacar Por cierto Vamos a ver esta zona Antes de irnos ¿Por qué? Porque lo quiero explorar Todo ¿Y esta zona? Bueno luego me vendré Y miraré estas zonas Que serán campamento Ah por cierto Y quiero reventar a este Vale Nos vamos a ir a por Zosima Porque somos nivel 17 Esto es nivel 16 Y me mola Mazo Ir pues A la bahía del Jertes Vamos a ir por aquí Pasamos por aquí Y nos encargamos De esta aquí No me parece un mal plan Venga ¿Os pensabas que nos íbamos a ir? Pues no No nos vamos ¿Por qué? Porque nos vamos a cargar A una culta del templo ¡Fobos hijos! Mira ¿Eh? ¡Fobos segundo! Porque el primero se quedó En la roca ¡Vamos Fobos! Menudo otoñaco tardado Fobos No seas tú el inmortal Vale Espera Fobos Que hay que dar un rodeito Vamos por aquí Crack Que ya sabes Todo lo que sube Luego tiene que bajar Fobos Mira uno saco Le pegamos un... Bueno Vale Vamos a dejar Centrémonos Mira Vamos a hacer una cosa Me acaba de quitar Casi dos puntos de ida ¿En serio? A ver Vamos a hacer una cosa Tenía algo que era especial Contra animales Pero es que me da igual O sea Te voy a partir el nepe Aquí No te muevas ¡No te muevas! Vamos a curar No porque El oso truñe ¿Eh? ¿Y eso qué? Es un nivel menos Pero Agüita con el oso ¿Eh? ¡Uf! Quería haber cogido Esa madera Pero no me ha dejado ¡Madre mía! ¡El osetno! ¡Los osos grises! ¡Escala! ¡Escala! ¡Madre mía! Venga Vamos a terminar de escalar esto Venga Sube ahí Va Sube Fobos hijo Vete dando la vuelta Por otro lado Que te voy a llamar en breves ¿Cómo escalamos? ¿Eh? Somos Cassandra La escaladora ¡Ay! Newton Cruz En misión imposible Escalado también Como nosotros Fobos hijo Haz de prisa Anda El Fobos este Lo aguanta todo ¿Eh? Le tiro por un acantilado No pasa nada Le ataca un oso No pasa nada Siempre vuelve Es Fobos el magnífico ¿Vale? Venga pues empecemos Ahí está la entrada principal Tenemos el campamento Pibino Eso por allí Ese por allá Por aquí me dices Que tengo cosas A ver Que hay otro campamento Aquí al lado Así Ese campamento Vale Ese por un lado ¿Y este qué? No tenemos nada más Más soldados Y ya está Bueno pues tenemos un campamento Dividido en tres fases ¿Qué hacemos? Empezamos por el de la izquierda Y venimos para acá Sí Vamos a empezar por el fácil Por el sencillo Por el práctico Para toda la familia Que viene a ser este Está Bueno sí Venga ven Ven a buscarme Ven 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 a buscarme No sé si esto es esto Me tapan eh También te lo digo Aquí aquí Está la buena Está la buena Está la buena Ven aquí crack ¿Te puedo asesinar De tan lejos? ¿Mientras qué? ¿Qué? ¿Qué? Ya me habéis visto Si estaba aquí Jondidito Venga sí Tú dame Que yo sigo Con tus colegas Ya veis He dado a los dos A la vez Pues en camino Estáis En camino estáis Si no te digo yo Que no Que capaces sois Que una vez que os ponéis A dar golpes Os quedáis solos Mira Ya estoy a un cuartito De vida Hola ¿Qué buco me ha dado? ¿Y por qué le pegas La pata al aire? O sea ¿Me lo explicas? Dale a ese Uf Nos hemos dado Un doble golpe Por un lado He hecho de menos A ver Tampoco es que lo fuera A utilizar mucho Pero los escudos Macho Por un lado A ver ¿Qué quieres? ¿Jugar al arco? Toma 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 crack ¿Quieres jugar con el arco? Pues toma Uf Como están aquí empalados Venga Empezamos por el fácil Vale Algo más que llevarnos No, no Ni nada más ¿A que no te van a qué? Ah, espera Que estás aquí Perdona, perdona Que me iba sin darme cuenta Ya estás Nada, nada Vete a casa Vete a casa O sea Estás todo tensa Pensaba que moriría Oh Y no te mueves de aquí Pero tía Pa' casa Yo de verdad Me pongo negro Negro como el alma Negro como el carbón Oye Oye, pues ¿Qué te iba a decir? Llevo ya Un ratillo largo ¿Eh? Lo mismo Es momento De dejarlo aquí Y continuar mañana ¿No? Ya sé que estás diciendo Que no Pero sí Es lo que toca Así que espero Que te haya gustado Adiós